Buenos días, buenas tardes mi querida gente, ¿cómo ha estado? Hoy les traigo otro videíto más. Bienvenidos a mi canal. Aquí ya saqué los huevitos. Una torta de huevo. Este... Miren que... Lo saqué antes, lo saco antes para ver si no están. Como ve, salen arruinados. Aquí ya tengo picadito el tomate, le voy a poner chile. Chile quiero decir, cebolla. Puedes ponerle cebolla blanco, amor. Aquí tengo la sal. Este es un platillo bien sencillo y es bien rico. Lo puedes hacer a cualquier hora. Este... Ahorita vamos a batir. Lo vamos a batir así. No así batirlo, aquí hay espuma. Así no tengo. Vamos a hacer la tortita. Ahorita ya tengo el aceite en el fuego. Vamos a revolverlo. Aquí ya le eché todo, miren. Los vegetales. Usted lo puede hacer este... ¿Cómo se llama? Así... Este con jamón, miren. Pero a mí así me gusta lo más natural. Aquí le puse la sal. Aquí ya la tengo en el frango. Dos voy a hacer. Bueno, mi querida hermosa gente, miren, así me quedé. De aquí. Dos tortitas. Así abundan los huevos. Dos he hecho aquí. Le puse el chile, tomate, cebolla. Un poquito de ajo, pero si usted no quiere ponerlo. Y aquí lo estoy acompañando con frijolitos molidos. Quesito. Miren, qué delicioso. Esto despierta el apetito. El olor que echa con la cebollita. La cebollita me encanta. La cebolla, el chile, tomate. Así con los tres ingredientes vegetales, queda rica la torta de huevo. Usted que quiera, si es más grande la familia, puede poner cuatro. Según, verdad, usted las quiera. Espero les haya gustado este video. Me quiere la gente y lo compartan. Y déjenme su comentario para ver si les ha gustado el video. Y déjenme su like. El like es importante para que YouTube me recomienda. Es completamente grata. Y los que no se han suscrito, suscríbanse a mi canal. Que me dio es todopoderoso, me lo he aprendido. A donde quiera que esté mío, estoy bien. Compartan el videíto, mi querida gente. Les deseo mucha bendición. Pasen buenas noches. Les deseo. Gracias por ver el video.